A mí me da nostalgia pensando en ti Cuando yo te desvestí Quisiera tu cuerpo poder sentir A mí no me puedes mentir Yo sé que te gustó No lo niegues Por eso es que tú me prefieres, baby Aquí sigo pensando Aquí sigo pensando en ti Yo sé que te gustó y no lo niegues Por eso es que tú me prefieres Aquí sigo pensando Aquí sigo pensando en ti Yo sé que te gustó y no lo niegues Por eso es que tú me prefieres Aquí sigo pensando Aquí sigo pensando en ti Aquí sigo de nuevo pensando en ti Cuando en mi cama yo te desvestí Quisiera tu cuerpo yo poder sentir Como dice Mickey no te voy a mentir Así que dime baby que vamos a hacer Al lado mío tú brillas como un patek El pasto me patea como Karatek De todo esto onda baby yo soy el Vitek Me encanta como es mi cama tú te desnudas Trepa encima de mí como tu cuerpo suda Nos vamos en un viaje para las bermudas El bolsillo lleno de miles por si acaso duda Yo sé que te gustó y no lo niegues Por eso es que tú me prefieres Aquí sigo pensando Aquí sigo pensando en ti Yo sé que te gustó y no lo niegues Por eso es que tú me prefieres Aquí sigo pensando Aquí sigo pensando en ti En mi cama te quiero tener Por tu cuerpo quiero recorrer baby Así que dime que vamos a hacer Que esta noche en mi cama te quiero dar placer Yo sé que te gustó No puedes negarlo Lo que yo te hice no puedo ocultarlo Por más que lo niegues tienes que aceptarlo Mi huella es en ti y nadie puede borrarlo Yo tu cuerpo baby tengo el control Te pongo a dar vueltas como un girasol Nos dejamos llevar baby por el alcohol Y después de mí no habrá otro mejor Yo sé que te gustó y no lo niegues Por eso es que tú me prefieres Aquí sigo pensando Aquí sigo pensando en ti Yo sé que te gustó y no lo niegues Por eso es que tú me prefieres Aquí sigo pensando Aquí sigo pensando en ti Oye baby Por más que lo niegues Tú sabes que tú y yo sabemos la verdad Esto es la orle Dímelo Jetson Tú sabes que estamos rompiendo Aquí sigo pensando en ti Dímelo Jetson Dímelo Jetson Dímelo Jetson Dímelo Jetson